Música Estoy aquí apoyando a mi hijo ¿Por qué? Porque lo amo, lo quiero mucho Acepto todo este género Y que ellos tienen derecho a vivir Una vida tranquila y plena Me siento orgulloso porque no todas las personas Tienen el privilegio de tener a su madre aquí Y bueno, esperando que algún día Todas las madres y todas las familias Podamos estar unidas juntos como una comunidad que somos Música 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 Música